La mariposa monarca es una de las especies más representativas de México y es un importante polinizador. Cada año realizan una ruta migratoria por nuestro país para hibernar en los bosques de la región centro, especialmente en el Estado de México y Michoacán. En el 2001, la mariposa monarca se incluyó en la lista de especies sujetas a protección especial, de acuerdo con la norma oficial mexicana sobre especies en riesgo de la Semarnap. Sin embargo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reportó que en el 2021 la presencia de mariposas monarcas en nuestro país disminuyó a consecuencia de la reducción de plantas de las que estas mariposas se alimentan. Para proteger a esta especie, la Fundación Nacional para la Conservación del Hábitat en los bosques y en las mariposas pretende que sea una iniciativa que todos respaldemos, que implementemos y que instalemos 300 jardines etno-agroecológicos con variedades de hasta 25 especies propias de la región para el alimento de la mariposa. Se espera que con ello se incremente significativamente el número de sus poblaciones migratorias, que se beneficie la biodiversidad del entorno y se incremente la proliferación de la flora por la polinización. convencido de que esta iniciativa será benéfica tanto para el mundo como para nuestro país en el medio ambiente, tenemos que apoyarla. Por eso he invitado a mis compañeros y compañeras senadores de los estados con presencia de la mariposa monarca a unirse a unirse a este proyecto y fungir como enlaces con la iniciativa privada y la instalación de estos laboratorios en los estados y hacer realidad que la mariposa monarca siga siendo un espectáculo, pero sobre todo polinizador y ayude al medio ambiente. Lo merece nuestro país, lo merece la mariposa monarca.